Es una flor tan delicada, tan linda y tan distinta a las demás Es tan inocente tu mirada, yo creo que me he vuelto a enamorar Sabes que yo soy un poco loco, yo nunca he sido un santo de verdad Mami yo por ti daría todo, hagamos este sueño realidad Tú eres la mujer, la que tanto he soñado, la que hace parar mi dolor Tú eres mi bebé, me quédate a mi lado, que yo quiero darte mi amor Ok, doesn't beat you baby, you feel me? Cuando no encontraba una salida, yo le cerré la puerta al corazón Y de repente llegas a mi vida, llenándola por fin de una nueva ilusión